¡Woo! ¡Vamos a cocinar esto! ¡Hay que cocinar esto! ¿Puedes imaginar cómo sería hacer una película en tan solo un fin de semana? El 48 Hours Film Project es una competencia que consiste en escribir, producir y postproducir un cortometraje en 48 horas. Aumentando los desafíos a cumplir, el jurado del concurso establece una serie de elementos específicos, un pro, una línea de diálogo y un personaje que deberán ser incluidos en todas y cada una de las películas participantes del rally. Además, a cada equipo se le otorga un género cinematográfico elegido al azar, en el que deberán basar la temática general y la construcción de su historia. Metaquínesis Audiovisual forma parte por primera vez de este gran rally en 2020, en su vigésima edición, con el cortometraje Había olvidado que te extraño, que explora una compleja relación amorosa ambientada en un futuro distópico. Esta historia nace con la asignación del género de Película Muda y le otorgó al equipo su selección en lo mejor del 48 Hours Film Project 2020, así como una nominación a Mejor Diseño de Producción y el premio a Mejor Música Original. El rally de 48 horas es sin duda una serie de retos creativos y personales, muchas tazas de café y trabajo en equipo, pero la experiencia y el aprendizaje hacen valer cada minuto. Ponte a prueba con esta experiencia. Conoce más información sobre fechas, premios e inscripciones en las páginas oficiales del 48 Hours Film Project. Conoce más información sobre fechas, premios e inscripciones en las páginas oficiales del 48 Hours Film Project. Gracias.